Volvemos a exteriores, Mauricio Durán, las declaraciones de la viceministra de Salud, Lida Sosa, adelante. En el caso Bianca. Tenemos otro medicamento similar, que justamente la doctora Patricia Beiluda y la doctora Lourdes Ortiz, la doctora me han comentado de que ya adquirió el Ministerio de Salud, que es solamente que es para otro tipo de mutación de la fibrosis quística que se acaba de registrar en el país y lo hemos ya adquirido dentro del programa, el Ministerio de Salud lo ha adquirido para poder beneficiar a otros niños con fibrosis quística. Bueno, iniciaremos el mismo proceso con esta medicación. Es así como te dijo la madre, no existe ni siquiera solicitud de registro de esta medicación aquí en el país porque apenas se acaba de aprobar en la Argentina. Ni siquiera todavía está habilitada para su comercialización dentro de la Argentina. ¿El costo de este medicamento ya tienen...? El costo del medicamento dentro de la Argentina de esta medicación que se acaba de aprobar, que es así como un genérico, aún no nos han pasado desde la Argentina. No tiene todavía precio como lo que digo, se acaba de aprobar y ahora van a ver los costos para su comercialización. Como te digo, todavía ni siquiera está para su comercialización dentro de la Argentina misma. El medicamento original Trikafta fue aprobado por FDA en 2019. ¿Por qué el país nunca adquirió para poder aprobar este medicamento? Este medicamento no tiene registro aquí en el país y no había sido tampoco solicitado al Ministerio de Salud. ¿Pero eso sería la réplica ya o la original? El Trikafta es un medicamento original. Nosotros, ahora el que fue aprobado en la Argentina es el genérico que sirve para una mutación que puede ser homocigota o terocigota, o sea, varios pacientitos con fibrosis pueden verse beneficiados en nuestro país con este genérico que va a ser aprobado en la Argentina. ¿Y el original no es? El original sirve para un solo tipo de mutación. ¿Por eso es que no se adquirió desde entonces? Es que no tiene registro en el paráigua, ni siquiera fue solicitado. Claro, pero ustedes no pueden acelerar ese proceso en todo caso. Es que el fabricante es el que tiene que solicitar el registro. ¿Cuántas personas con fibrosis quística tenemos registradas en nuestro país? Sí. ¿Cuántas personas con fibrosis quística? Patricia, ¿me podrías ayudar con eso? ¿Cuántas personas con fibrosis quística existen en el país? 221 más o menos tenemos registrados. 221 pacientes registrados. Dice, Ministra, este remedio tiene que tomar de por vida, Bianca. ¿El ministerio le va a suministrar de por vida esto? Generalmente, el programa asiste con medicación y atención integral de por vida a los pacientes que están registrados dentro del programa. ¿Y a partir de octubre ya sería esto prácticamente oficial, garantizado? Todo depende. No quiero arriesgarme a dar una fecha porque todo depende de los procesos. Nosotros vamos a iniciar el proceso ahora con el Argentina. Tenemos que ver si ellos van a comercializar solamente dentro de su país, si es que ya van a habilitar la exportación. Esas son todas las tratativas que nosotros vamos a iniciar con el Argentina ahora. Vamos a ponerlo en comunicación con nuestros pares. De hecho, anoche ya lo empezamos a hacer. Tenemos nosotros un asesor internacional en fibrosis quística que es precisamente argentino, que es el doctor Castaño. Y con él estamos iniciando precisamente toda la comunicación y que trabajó precisamente también en todo lo que tiene que ver con el ensayo de la medicación. Teniendo en cuenta que hay 221 casos registrados, ¿cuánto más o menos el Ministerio de Salud está planeando invertir o destinar a este medicamento entonces? Y todo depende de quienes sean candidatos a poder recibir, porque no todos los pacientes con fibrosis son candidatos a recibir este tipo de medicación. Depende mucho de la mutación y de que cuenten con el criterio para poder recibir la medicación. Este tipo de medicamentos son, voy a hacer uso de palabras de la doctora Lourdes, son como trajes a medida para cada tipo de pacientes. O sea, no todos los pacientes con fibrosis pueden recibir tricasta, no todos los pacientes con fibrosis pueden recibir ibacaftor, no todos los pacientes con fibrosis pueden recibir lucaftor, no todos los pacientes con fibrosis pueden recibir el cambio. Depende mucho del tipo de mutación, de qué tan avanzada o no esté la enfermedad y de todo el componente interno que tenga que maneje el paciente. Son varios criterios que se deben de tener en cuenta para poder indicar la medicación. Pero el ministro todavía no tiene un monto, no sé, 500 mil dólares, todavía no tiene. No, no. En el caso de Bianca decía la mamá que también recibiría otro tipo de asistencia, por ejemplo, para ir a sus consultas y demás, doctora. Sí, ella nos manifestó de que en ocasiones le dificulta ir a su control en el pediátrico y bueno, nos pusimos a disposición también para poder acercarle, solo que nos tiene que comunicar con tiempo como para que podamos nosotros organizar y poder acercarle hasta el pediátrico para sus controles. Decía la mamá que también está gastando 3 millones de guaraníes de manera mensual por sus medicamentos y también la alimentación especial que tiene ella, vitaminas también. ¿El ministerio no puede hacerse cargo también de eso? El ministerio le asiste a ella en toda la medicación que tiene, que están incluidas dentro del programa. ¿Y la alimentación especial? La alimentación también le provee el ministerio. Porque ella dijo que no se comprometieron ustedes en ayudarle en ese sentido. Alimentación del hogar. No, la alimentación, la alimentación entera, el tipo de alimentación que reciben los pacientes con fibrosis sale desde el programa. O sea, una alimentación diferente dentro del hogar que ella reciba realmente, no tengo conocimiento, pero la alimentación, digamos, nutricional sale del programa de fibrosis clíptica. Hay como una leche, es como una leche en particular que sale del programa. Muy bien, lo que mencionaba entonces la viceministra, compañero, sobre esta situación y a partir de octubre, entonces, este medicamento, que es una réplica del original que se produjo en Argentina, estaría ya disponible en nuestro país. Y bueno, el ministerio se compromete, según dijo la viceministra, a, por un lado, acelerar los procesos para habilitar este medicamento en nuestro país. Y en segundo lugar, para proveer de forma constante y de por vida, incluso ya, este medicamento, tanto a Bianca como a otros 200 pacientes aproximadamente con fibrosis clíptica en nuestro país que también requieren de esto. Perfecto, perfecto, Mauricio. Vamos también a las declaraciones de la mamá de Bianca tras esta reunión. ¿Y eso es todo? ¿Cuánto tenimiento tiene que continuar por más tiempo? ¿Cuánto tenimiento de un tratamiento de un año ya es suficiente? El tratamiento es de por vida. ¿Por qué? Sí. ¿Pero le va a ayudar a mejorar su calidad de vida? Sí, el 90%. La verdad que va a ir dejando varios medicamentos que ahora está tomando. Si toma más, ponele, tiene una cápsula de 20 por día que estás tomando. Y entonces ya puede disminuir eso y muchas cosas que va a ir dejando. ¿Cómo más o menos estaría funcionando este medicamento según los datos que tienen ustedes como familia? Y es un modulador de... Ellos tienen una célula que trabaja mal y por eso es que produce catarro en todo su cuerpo. Y este modulador le va a hacer trabajar bien, entonces va a ir, no va a ir produciendo más. Y entonces va a terminar la tos, las infecciones en el pulmón, muchas cosas van a ir mejorando. Decías que el Ministerio de Salud va a continuar brindando asistencia. ¿A qué exactamente nos estamos refiriendo? ¿Van a continuar produyéndole oxígeno? ¿De qué exactamente? Y de los medicamentos que retiramos del programa, su leche que no había más, todo eso yo me tengo que comunicar con la doctora Lía para decirle qué es lo que le está faltando. Y también nos van a ayudar cuando ella va a consultar porque nos vamos a Costañú en colectivo y ella no puede viajar así tan lejos en colectivo. Entonces ellos nos van a proveer un móvil para poder llevarle cuando ella a su consulta. ¿Qué es lo que está confiando en la familia ahora mismo? Y sus vitaminas, su alimentación y su leche. ¿La alimentación es especial? ¿Qué tiene que comer ella? Y todo lo que tenga calorías, porque la grasa es lo que nos retiene en ellos. Entonces tienen que comer más calorías que una persona normal. ¿Cuánto más o menos el promedio gasta de manera mensual, semanal? Y mensual te voy a decir entre vitaminas, su leche, alimentación más o menos 3 millones. Porque todo lo que se le tiene que comprar a ella. ¿Y eso el ministerio no va a cubrir? Y hasta ahora no, no me dijeron eso. Pero vamos a ir hablando. ¿Solicitando también ayuda de la ciudadanía? ¿Tienen alguna campaña, señora Pauña? Y la verdad que siempre la ayuda no está nada de más, ¿verdad? Porque ella, por ejemplo, es huérfana de padres. Yo nomás la que estoy por ella. Y yo, mi trabajo es una casilla de empanadas, hamburguesas y eso, ¿verdad? Y de eso costeamos entre la ayuda de mi familia y mi hijo mayor. Y siempre pedimos ayuda, hacemos polladas, hacemos rifas para cuando les falta su medicación. Aparte tiene estudios que no se hacen muchas veces en los públicos y tenemos que hacer en privado. ¿Y cuánto se les gastan por eso? Y hay estudios que está a un millón, que está a 300 mil. Y depende mucho. Hay uno que se hace cada dos meses que está a 80 mil. Que sí o sí tiene que hacer cada dos meses. Ahora, señora Pauña, si este tratamiento es de por vida, entonces el ministerio tendría que comprometerse a proveerle este medicamento, la réplica, lo original, ya durante el resto de su vida prácticamente. Exactamente. ¿Te dijeron algo de eso? Así mismo, así es. ¿Te dijeron algo al respecto? Sí, ellos saben. ¿Un compromiso de palabras nada más? Sí, y sí, es un compromiso. Aparte tenemos la ley del FQ y todo eso está en la ley. Ayer en el video que subía Bianca, ella estaba llorando, decía que le dolía todo el cuerpo, que ya no aguantaba más. ¿Cómo es el día a día? ¿Ella se puede levantar, puede caminar? Ella se levanta, ella camina, pero así mucho no puede caminar porque ellas se quejan que le duele su pulmón. Porque todos los días ellos tosen, todos los días tosen, todos los días se nebulizan y ella le cansa. Como ella dice, estoy cansada, a veces ella no quiere hacer más nada, pero tiene que luchar cada día por un día más de vida. ¿A los cuántos años le diagnosticaron? Nacimiento. Nacimiento. Este medicamento, ¿cuál es el suministro mensual que ella tiene que tener o diario? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué cantidades le van a dar? Del medicamento que estamos pidiendo y es en la indicación solamente de la doctora. Después de explicar. ¿Esta réplica tiene ya un nombre o todavía no tiene nombre? Trisacar se llama. ¿Cómo? Trisacar. Sí. ¿Pero a partir de octubre estaría garantizado ya para todo el tiempo que ella necesite, señora? Y sí, creo que primero lanzan para los pacientes de Argentina y después vemos para traer a Sega. ¿El nombre del medicamento original, cuál sería? Tricasta. ¿Tricasta y la réplica? Trisacar. Ah, Trisacar. ¿Se va conforme? Bien, la mamá de Bianca, entonces, tras esta reunión con la viceministra de rectoría Lida Sosa, bueno, y la esperanza abierta, esperemos que se agilice desde el gobierno paraguayo y también desde el gobierno argentino la posibilidad de contar con ese medicamento para enfrentar fibrosis quística.